Soy Erika Pavón, soy psicoterapeuta y life coach. Me dedico a la parte de consulta privada y soy escritora también y tengo una consultoría para empresas, la parte de desarrollo organizacional. Perfecto. Y bueno, tengo una duda. Tengo entendido que este libro es tu obra, ópera prima, pero encontré o leí que también tienes otro que se titula Detente cómo va tu vida. Exacto. Este es mi segundo libro. El primero se llama Detente cómo va tu vida. La intención fue que podamos hacer como un autoanálisis breve de cómo están nuestras áreas de guía, de esos momentos en los cuales a veces nos levantamos sintiendo grandes vacíos, mucha tristeza y no entendemos qué es lo que sigue, por qué nos encontramos aquí. Entonces, es un preámbulo de usar herramientas para identificar cómo me encuentro en cada área de vida. Y en este segundo fue también inspirado en el doctorado que hice, una investigación doctoral que era de apegos emocionales, con la intención de esos momentos en los cuales hay mucha frustración, mucho miedo, incertidumbre, ansiedad por perder algo. O sea, por ejemplo, llámese trabajo, llámese relaciones familiar o llámese relación de pareja, de amigos. O sea, el miedo de decir que si mi hijo se va, me voy a morir. Mi pareja si me deja, no sé qué voy a hacer. Y la parte de si pierdo ese trabajo, ya no soy nadie. Entonces, esos momentos en los cuales muchas veces entraban a consulta y me dicen, Erika, siento mucha desesperación porque tengo pánico a que se vaya esa persona. Entonces, nos empezamos a olvidar de nosotros mismos por ese miedo y incertidumbre de no saber qué hacer ante tener una pérdida. Perfecto. Y bueno, se ha hablado mucho de que las mujeres estamos más expuestas a estas subidas de emociones debido a que se asocian con nuestras hormonas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión acerca de por qué debemos de cuidar este bienestar emocional y nuestra salud mental también? Exacto. Y fíjate que sí, justo hace poco que tuve la presentación del libro, hubo una pregunta abierta de que creían que tendía más a pegarse o a tener como este apego inseguro, ansioso. Y la mujer sí es, o sea, unos decían hombres, otros los dos, pero sí realmente la mujer en la parte hormonal, el ser un poco a veces, es que parece que somos más intensas, ¿no? También hay hombres que pueden ser más intensas, hay mujeres evasivas, o sea, hay todo en esta vida, ¿no? Pero sí la tendencia en la cual muchas veces como mujer nos volvemos más vulnerables, ¿no? Vulnerables hasta en un trabajo, o sea, el hecho de decir, oye, voy a ser madre soltera, o soy, perdón, soy madre soltera, y este trabajo, pues depende todo, entonces a veces aceptan cualquier cosa por mi miedo a perderlo. En una relación es la parte de hacer hasta la autoestima muy pequeño por recibir migajas afectivas, ¿no? O sea, por el miedo a la soledad, el miedo a sufrir cuando ya están sufriendo en la misma relación. Entonces, como mujer hay una tendencia muchas veces a no verse, a no reconocerse, y aceptar lo que sea por tal de sentirse protegida. Perfecto. Y, bueno, cuéntanos por cómo nació este segundo libro que estás presentando. Fíjate que yo lo he llegado a vivir, o sea, hace muchos años llegué a pasar y hace poco ya lo había escrito y luego dije, wow, cómo lo estoy volviendo a vivir, algo semejante, porque somos seres humanos, ¿no? Este, y sí, yo había vivido esos momentos de tener ataques de ansiedad, disnerviosas por el miedo, la incertidumbre, es que esta pareja no está, hoy no se encuentra hace un tiempo, ¿no? Hace, tengo dos días sin saber de él, pero luego dice que me ama, luego que no. Entonces yo viví en una montaña rusa así de emociones, y yo me ponía a investigar todo, ¿no? Es que no quiero, perdón, no quiero generar codependencia. Entonces empezaba a hacer todo para no entrar en eso, pero también puse a ser un ser humano. Entonces empecé a investigar y poder, al paso de los años, cómo ayudar a personas que estaban viviendo situaciones semejantes, ¿no? Situaciones en las cuales buscas una ayuda, porque muchas veces hasta te da pena decirlo, porque cualquiera te dice, ay, no, déjalo, ay, no, ¿tú de qué te preocupas? Pues ten autoestima alta, sé segura. Entonces es fácil decir ese tipo de cosas, pero ya vivirlo, ya sentir esa angustia, y también inspirada en mis pacientes, o sea, inspirada en cuando llegan esas personas, es que acabo de terminar una relación y no sé qué hacer, me siento ahogado, me siento destruido. Digo, aquí no me baso totalmente del duelo, me baso un poquito en el antes, y también hablo una parte de cómo vivimos esa parte de poder soltar, que es muy difícil, se escucha fácil, y hoy lo han hecho hasta cliché, el decir, suelta, tú fluye, pero no, se tiene que vivir un proceso. Entonces esa fue parte también de la inspiración. Claro, y bueno, ¿por qué es importante trabajar nuestra autoestima, o que la autoestima esté de cierta manera saludable? Porque la autoestima es la base de toda decisión e impulso, ¿no? Todos soñamos luego y se escucha mucho lo del amor propio, pero es también un proceso, ¿no? Es la parte de reconocernos, o sea, para poder soltar algo, para poder evolucionar, para poder crecer en esta situación, necesito verme a mí, necesito reconocerme quién soy, qué es lo que tengo para salir adelante, para no aceptar cualquier cosa y tener ese miedo a perder. Porque cuando empezamos a involucrarnos en decir, es que si no estoy con esta persona, si no estoy en este lugar, si no tengo este dinero, yo desaparezco, o sea, soy nadie, olvidamos quiénes somos nosotros. Entonces por ello es tan importante voltearnos a ver a nosotros, reconocernos que soy 100% segura, que persona que llegue y diga, es que no sé cómo sale esta situación, y tú le digas, yo sé que han salido situaciones más fuertes. Todos, todos muchas veces olvidamos que hemos tenido situaciones en las cuales hemos sido unos grandes guerreros, y a veces ante la vulnerabilidad, nos encerramos en ese círculo que sentimos que no hay salida. Entonces es bueno el poder reconocernos, descubrirnos y darnos ese impulso para generar conciencia y tomar la decisión adecuada de la situación en la cual nos encontremos. ¿Cómo poder trabajar en nuestra autoestima, en nuestra salud mental? Sé que ambas obras tuyas son unas buenas herramientas, pero ¿cómo poder ayudarnos? Sí, o sea, digo, empezando del libro, el libro es como una puerta para entrar a terapia personal. ¿Por qué? Porque la terapia es un momento importante. Muchas veces creemos, ay, no, hasta que ya esté casi casi en crisis, ¿no? Pero es siempre, o sea, yo cuando me toca terapia es delicioso, es un momento liberador. Y esos tipos de libros que estoy dando, la intención es ese, abrirme, a crear conciencia de cómo empezar a trabajar por mí mismo, como si fuera una autoterapia. Evidentemente no es igual, pero sí son las herramientas para que tú empieces a hacer, generes conciencia y te empieces a atrever a trabajar en ti mismo, a hacer esa introspección. Porque mayormente estamos viviendo para los demás, para el entorno, para el día a día, para lo emergente, y olvidamos lo que realmente necesitamos como persona. Entonces, sí es importante, digo, este tipo, por ejemplo, el libro de Si lo pierdo, ¿qué hago? Que tiene muchas herramientas para empezar a trabajar, a darnos cuenta, abrir esa conciencia, y en un proceso terapéutico de acompañamiento, pueden empezar a evolucionar. O sea, es como la posición. Me llamó mucho la atención que en el libro se menciona un poco que el apego en sí no es algo negativo. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjate, tenemos la idea de que tú eres súper apegado, o sea, ya tienes apego, entonces ya se hizo de una forma como muy coloquial, es decir, tienes apego, pero el apego lo tienes con cualquier persona, o sea, el apego es decir, tengo apego al café, tengo apego a esto, porque generas un vínculo como ser humano. Ahora, los apegos se dividen, hay el apego seguro y los apegos inseguros. El apego seguro es como un tópico a veces, pero sí se puede lograr, pero el apego seguro es la parte de autonomía, de generar el poder soltar, saber que amas también a esa persona, es decir, por ejemplo, si estás con tu hijo, y dices, oye mamá, que voy a hacer un intercambio, me voy a ir de viaje, yo tengo un apego seguro de que amo a mi hijo, que ya lo he educado, ya le he dado la formación correcta, que ya tiene tal edad, y puede viajar, no pasa nada, no va a dejar de amarme, confío en él, él tiene la autonomía de que él y yo nos amamos, y aunque estemos lejos, no va a cambiar ese amor. Cuando pasa en una relación, la intención es que si no me ha contestado en unos minutos, en unas horas, hay veces que está trabajando, está haciendo otras cosas, y no pasa nada, evidentemente, obvio, en una relación, luego dos días, no te contesta, y así, pues sí, o sea, también, hay que saber diferencias, pero cuando vemos los apegos inseguros, se dividen en tres, el apego ansioso ambivalente, que es la desesperación, es que si yo no lo tengo, es que si no me dice la respuesta, yo qué voy a hacer, es que todo depende de él, o sea, entonces, que muchas veces crean como codependencias, es la desesperación de necesitar al otro, o a la otra cosa, en el apego a evitativo, es como te amo, pero hasta acá, ¿no? Entonces, muchas veces, es que así, es como yo demuestro mi amor, o tengo miedo a amar a que me lastimen, entonces, evado y soy, doy un apego, pero evitativo constantemente, y el apego desorganizado, que es la fusión de las dos, muchas veces es por violencia intrafamiliar de niños, entonces, es como que ansioso, pero evitativo, pero también hace daño, lastima, violencia, entonces, es un apego, confusión, pero es muy desastroso, ¿no? Todos los tipos de apegos, todos vienen desde la crianza, desde que nacemos, cómo fue mi evolución de educación, cómo recibí amor de los que me educaron, cómo fue la forma de vincularme con mis padres, con mis hermanos, todo esto depende de cómo, desde niños, reflejemos los apegos, y en la adultez también. De hecho, no solamente es de que, ah, yo solo soy apego inseguro, ansioso, ¿no? Puede ser que en una etapa de tu vida, tiendes a ser más ansiosa, y quizás en algún momento, ante duras, donde sientes de que, es que me decepcionó tal amiga, tal persona, entonces, yo ahora soy evasiva, pongo mi barrera, entonces, ya tengo una toda la gente muy evasiva, entonces, puede ser que cambie, por lo que estás viviendo en tu vida, pero sí es importante, darnos la oportunidad de reconocerlos, para poder trabajar en ello. Perfecto. Y sí, como todo esto viene desde nuestra infancia, ¿cuál, para todas las mujeres que son madres, cómo poder crear este, este apego seguro en sus niños, o en los niños que están criando? Sí, es importante que primero trabajemos con nosotros, yo les doy el ejemplo de, cuando estamos en el avión, y la sobrecargo, el sobrecargo nos dice, ¿qué nos dice con la mascarilla? ¿no? O sea, si tú quieres salvar, tienes a un niño pequeño, primero el adulto se tiene que poner la mascarilla, y luego se la pone al pequeño para actuar. Entonces, así es en la vida. Primero, tenemos que trabajar en nosotros mismos, para poder ser el reflejo a nuestros hijos. Aunque queramos hacer las cosas, como que todo está bien, no pasa nada, si nosotros no estamos bien, no lo podemos hacer. Si nosotros empezamos a trabajar, en crear apegos seguros con nuestra vida, con nuestras relaciones, lo vamos a hacer instantáneamente con nuestros hijos. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, doctora, ¿qué le podríamos decir a alguna, a las personas que están pasando ahorita, por un proceso de, pues, un rompimiento con una pareja, o sea, por un proceso de este tipo? ¿Cuál sería ahorita como los tips, por así decirlo? Digo, es importante que lo sintamos, lo vivamos, no es el fin del mundo, pero también no lo tenemos que minimizar. Mucha gente a veces te va a decir, no pasa nada, tú puedes, y está fácil escuchar eso, o que digan eso. Lo difícil es vivirlo, ¿no? Pero no estás sola, ni estás solo. Si estás viviendo por esta situación, la intención es, deja llorar los momentos que sientas, que quieras llorar, liberar, escribir, o sea, sacar todo, permítete sentirlo, permítete vivir ese proceso, y volteate a ver continuamente a ti mismo, porque el que más se necesita, eres tú. Entonces, entre más amor, aunque te sientas dolido, te puedas dar a ti mismo, de diferentes formas, de hacer cosas diferentes, de tomar nuevas acciones en tu vida, eso va a ser, le dé una evolución, y también identificar, desde dónde, muchas veces nos aferramos en una relación, desde dónde siento que necesito a la persona, y no es porque la necesite, es porque me acostumbré, y es porque he tenido ideas falsas, de esta situación, y necesito verme a mí mismo, para reconocerlo. Perfecto, pues mucha honestidad. Exacto. Pero sí, importante, tiene muchos ejercicios, que te pueden ayudar, incluso en ese proceso. Perfecto. Ya, por último, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué editorial está? ¿Y si tienes redes sociales? Sí, la editorial es BR, lo pueden encontrar, en cualquier librería, ahorita está en todos lados, Sandburg, Liverpool, Palacio de Hierro, La Casa de los Libros, Gandhi sobre todo, y está también de forma digital, Amazon, Mercado Libre, en todos lados. Mis redes sociales son arrobaerikapavonce, y también mi página de internet, www.erikapavon.com.m. Perfecto, pues muchísimas gracias, Erika, y muchísimo éxito. No sé si quieras agregar algo más. Gracias, Marta, ¿no? Fue un placer, y la intención es que te des la oportunidad de reconocerte, y si no estás pasando ahorita por eso, nunca es tarde para empezarnos a preparar desde antes ante cualquier situación, porque esto no quiere decir que tenga que ser una ruptura. Todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos liberando cosas, nada es para siempre, lamentablemente, y también bendecidamente, ni el dolor más fuerte es para siempre, entonces, este tipo de herramientas puede ayudar a sentirte acompañado, a sentirte más en paz en esos momentos de caos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Marta, un besote. Gracias. Bye. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Gracias.